Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás conmigo y no regresarás por mí No teme palabras que decir, tal vez Ni un beso para darte a ti Ni un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Mi corazón sincero Solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás conmigo y no regresarás por mí No teme palabras que decir, tal vez Ni un beso para darte a ti Ni un sueño que dejé morir Y en la mañana espero Ni un corazón sincero Yo solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, si tú estás aquí, tú estás aquí No te llenando Y no estás aquí, tú estás aquí No te llenando No te llenando Y no te llenando No te llenando Yo solo quiero walter En la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí No 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 estás aquí